Aquí vine a visitar Parzaba, que son 5 kilómetros de Ranana. Una zona muy bonita, esta es la avenida principal. Así que bueno, ahora estoy... Vos me preguntabas del día a día. La verdad que en los primeros días era muy difícil. Ahora se aflojó un poco. Entre ayer y hoy hubo pocos misiles, entre comillas. Quizás porque la visita del presidente americano fue hoy. Entonces un poco se calmó el tema, un poco. Pero bueno, este día los chicos, los más grandes se quedan en Zoom, en las clases virtuales. Y la nena, también los de primaria también. Los de primaria en Ranana están hoy por volver a la clase por dos horas y media nada más. Y al final a la noche los suspendieron y sigue todo por clase virtual. Así que bueno, el día a día es difícil, pero la gente está saliendo. La gente sale más con los chicos, ayer la plaza al frente de mi casa estaba llena. Y nada, la gente sale. Yo vengo ahora al turno del odontólogo. Y bueno, la verdad que... La verdad que vine por otros temas a Akfarsaba, que son 5 kilómetros de Ranana. Y en medio de la ciudad, a una cuadra de donde tengo que estar. Como llegué unos minutos antes, me vine para esta zona, para hacer un video. Y me encuentro con este cementerio militar. Que es increíble, que está en medio de la ciudad. Hay un bosque allá atrás. Y me encuentro con estas tumbas. Que son las últimas que se pusieron aquí. Y miren esto. Parece un muchacho argentino. Me pone... La verdad que me erizó mucho. Aquí están unas... Este es el semel. Este es el símbolo del ejército de defensa de Israel. Aquí tenemos... Estos son los últimos, hace un mes que se... O hace poco que se pusieron. ¿Qué le dices? O estáis. ¿Qué le dices? Los dos.